y que hay chavos de youtube aquí nuevos amigos luco de bueno se consigue un tocó otra varita de los crímenes de Grindelwald en este caso la caja es gris también es versión tipo olivanders la varita de spielman rudolf spielman él fue un mago alemán que trabajó como jefe de encarcelamiento en la confederación internacional de magos y participó en la extradición de Grindelwald de macusa de europa para responder por sus crímenes su varita fue desintegrada por Grindelwald cuando lo estaban sacando en el carruaje, en la carroza con los sestrals que de hecho también sale lo que viene siendo el esta pequeña bestia, el chupacabras que de hecho sale muy poco el chupacabras yo es para verlo más pero pues esperamos verlo más adelante a ver si sale de nuevo y bueno la caja como les dije es gris igual contiene velos son negros los velos también esta es la varita es una de las pocas varitas que son cuadradas como ven también la de Sirius Black y la de la profesora Triloni, escuadrada y esto parece, simula ser como tipo hueso esta es la marca la punta negra, la punta negra y el mango con detalles plateados y ese color hueso tienen pequeños detalles de que ha sido, de que es vieja la varita esta desgastada mide 35 centímetros y también es una varita ligera no tanto como la de de Nicolás Flumel pero si es ligera esta igual tiene por dentro tiene su este varilla esta si la tienen todo el mango abarca todo lo que es la varita y no me gustó que desintegraran su varita de él esperaba verlo usándola bien peleando, luchando con ella pero pues fue poco el tiempo que vimos su varita igual esta padre y bueno chicos, espero les haya gustado este corto video si fue corto sobre la varita de Spielman Rudolf Spielman de animales fantásticos los crímenes de Grindelwald y estén esperando los próximos videos estaré subiendo uno cada dos días y aquí en youtube les estoy dejando una encuesta de que video de que varita quieren así que ahí voten hasta luego y 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